Me conoce demasiado y es posible que por eso se aprovecha Porque yo le doy el amor Soy un idiota, he sufrido mil de notas que no tengo fuerza para ver, fe, fe, fe Pero ella casi siempre aprovechaba Unas veces me desprecian y otras veces no hacen nada entretenerme y es así Recuerdo la canción que me sentía, en el juego no lo sabía, eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasa lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Y una víctima con tal besos a poco Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra parte Pude perremenar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota, he sufrido mil de notas que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Unas veces me besaba y otras veces no hacen para entretenerme y es así Cintura, 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 los pisos Esta es Cuba Pero fue así Y todo fue por ella Yo la quería, yo la donaba Pero tenía que aborrecerla Y todo fue por ella Oye, un pocarito que iba donando Yo no me iba a contraserla Y todo fue así Y todo fue por ella Por esa mujer yo me perdí Porque pensaba que era buena Y todo fue así Y todo fue por ella Por esa mujer yo me embarqué Y la yo me perdí ¡Eres la ruana! ¡De la rompera, la rompera! ¡Eres la ruana! ¡Eh, mamá! Todo fue así, ay, yo, todo fue por ella Por ella, 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 por ella Mira, yo me perdí, todo fue así, ay, yo, todo fue por ella Yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí Y ahora mismo yo no puedo ver más, porque así, ay, yo, todo fue por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Agua Un poquito que yo sí Por ella yo me fui Por ella, yo me enamoré Mira cómo dice Por ella, yo me fui Por ella, yo me enamoré Oye, yo me perdí, yo me perdí Por ella, yo me fui Oye Oye Oye, yo me enamoré Me enamoré Enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Oye Oye, yo me enamoré Por ella, yo me enamoré Tanto ser burro de mí Esa chiquita te va a leer Mera linda, hermosa Mera linda, hermosa Mera linda, hermosa